Usted debe de saberlo. Dice Facebook que en algunos países trabajan con verificadores de datos externos que están certificados por la organización no partidaria internacional Fact Checking Network y que le ayudan a identificar y revisar las noticias falsas. Eso es lo que dice Facebook. Lo que quizás no sepa Facebook es quiénes son los propietarios de Animal Político que forma parte del grupo editorial Criterio, también integrado por el sitio regional Criterio Hidalgo y Newsweek en español. Al poder validar qué contenidos son dignos o no de publicarse en Facebook, Animal Político incurre en un probable conflicto de interés de competencia que le permitiría condicionar la publicación de contenidos y o amplificación de sus competidores. Dicha verificación se sustenta en el protocolo de Facebook denominado Verificación de Datos en Facebook. ¿Qué deben saber los editores que dice, por ejemplo, lo siguiente? Se reduce la distribución del contenido si se considera sospechoso. En este caso, para Animal Político o la agencia francesa AFP, los dos verificadores de Facebook en México. Aparece más abajo en la sección de noticias y está acompañado de artículos relacionados de los verificadores de datos. Si las personas tratan de compartir el contenido, reciben una notificación con información adicional. También reciben una notificación si un verificador de datos evalúa el contenido después de que ya lo hayan compartido. Así lo dice la red social. En pocas palabras, el sitio puede fichar a cualquier sitio o fanpage del país y bloquear su capacidad de estar al alcance de la audiencia e incluso generar ingresos derivados de esa interacción. Animal Político, fundado y dirigido por el periodista Daniel Moreno, pertenece al empresario Gerardo Márquez Camacho. Primero, hay que acotar que Daniel Moreno trabajó en el diario Reforma, así como lo hizo Luis de Uriarte, quien fuera director digital de ese mismo periódico y ahora se desempeña, tras un paso breve como director de comunicaciones de Uber, como news partner para Latinoamérica Norte de Facebook. Coincidentemente, Animal Político ha lanzado una estrategia de suscripciones a través de Facebook. Del empresario Márquez Camacho, hay que decir que es nieto de Berardo Vázquez Guzmán, empresario originario de Guanajuato, pero asentado en Pachuca Hidalgo, quien sustentó su riqueza, primero en la Zapatería La Nacional y después en la empresa Tenerías Pachuca, TENPAC, dedicada a la fabricación de calzado industrial, cimentó su crecimiento empresarial al ser proveedor principal de la compañía minera Real del Monte y Pachuca. Tras la muerte de Don Everardo, Guillermo Márquez Ramírez, el padre del dueño de Animal Político, consolidó el llamado Grupo Industrial Pachuca, integrado por TENPAC, Calzado Gigante e Internacional de Calzado TENPAC. Amplió sus horizontes al sector inmobiliario, edificando un centro comercial en lo que entonces era conocido como elegido Venta Prieta. Los vínculos políticos del Grupo Industrial Pachuca iniciaron cuando Márquez Ramírez se desempeñó como tesorero de gobierno de Hidalgo bajo la administración de Guillermo Rosel de la Lama de 1981 a 1987 y así, así lo escribió, así lo asentó en su columna Miguel Ángel Granados Chapa. ¿Se acuerda? De Plaza Pública, ¿no? Esto lo escribió el 5 de febrero de 2002. Años después, cercano ya al entonces gobernador Manuel Ángel Núñez Soto, entre 1999 y 2005, fue uno de los beneficiarios del desarrollo zona plateada de amplio valor residencial en Pachuca, hay que decirlo. Gerardo Márquez Camacho, antes de incursionar en la industria de los medios digitales, participó en los negocios de la familia, particularmente en Tempac, y se vio inmerso en un diferendo judicial con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando el ahora presidente se desempeñaba como jefe de gobierno. El Grupo Industrial Pachuca ha sido acusado de fraude en varias ocasiones por su cliente, el gobierno del Distrito Federal que encabezaba López Obrador, a quien le abastecían, por ejemplo, de botas industriales, 10 mil pares para la Comisión de Recursos Naturales de la Secretaría del Medio Ambiente. Antes de llegar a la suspensión de relaciones, el sindicato del gobierno capitalino fijaba las especificaciones técnicas del vestuario y el calzado que se entregaba, por su intermediación también a los trabajadores. Y en una suerte de retrato hablado, tales características en el caso de botas y zapatos correspondían a las presentadas por el Grupo Industrial Pachuca, señalaba el grande Granados Chapa en la misma columna. Y el periodista, quien se nos adelantó el 16 de octubre de 2011, fue más allá al señalar que en un incumplimiento rutinario, el proveedor solía entregar con demora los pedidos fincados y no respetaba las especificaciones de la licitación y los contratos correspondientes. En otra licitación, en que el Grupo Márquez no obtuvo el contrato, sino el Grupo Industrial Bismarck, este, sin embargo, lo dio a maquilar a la empresa pachuqueña, que cobró 164 pesos por cada par, vendido, sin embargo, al gobierno capitalino en 260 pesos. Si el dueño de Animal Político tiene estos antecedentes, no sorprende que el medio no tenga reparos en ser juez y parte en Facebook, con lo que tiene a la mano las herramientas para limitar a sus competidores. Pero la familia Márquez, que rescató a Animal Político de la bancarrota, tiene más implicaciones políticas y empresariales en Hidalgo que impactan en el ejercicio público y periodístico. Alejandro Márquez Camacho, hermano del dueño del sitio que ahora ofrece a su audiencia un modelo de suscripciones en Facebook y web, es cercano a David Penchina, exfuncionario del gabinete del exgobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, y exsecretario de Gobernación durante la administración de Enrique Peña Nieto. Penchina, usted seguramente lo va a recordar, en una de las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque así lo exhibió, fue titular del Infonavit durante el gobierno de Peña y es el personaje que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que ganaba más de 700 mil pesos al mes cuando estaba en el cargo. Bajo el cobijo de la gestión de Penchina en el Infonavit, Márquez Camacho se habría visto beneficiado en Hidalgo para la asignación de construcción de viviendas de interés social a través de las empresas inmobiliaria Seucram, constructora Villas del Álamo y constructora Casasvá. Entre los fraccionamientos que los marques habrían construido en Pachuca se encuentran los conocidos como Santa Matilde, San Fernando, Lomas del Álamo, Privadas del Álamo, Privadas la Hacienda o Privadas San Cristóbal, que suman unas 10 mil viviendas, según información que tenemos disponible. Animal Político ha hecho público en los últimos meses, en posteos y redes sociales, su vínculo con Criterio Hidalgo y Newsweek en español. Pasó de solicitar recursos a través de la plataforma fondeadora a invitar a su audiencia a incorporarse a un modelo de suscripciones digitales en Facebook y digital. También puso precio a sus contenidos, como tal vez no lo hacemos algunos medios independientes y alternativos. Ponerle precio a los contenidos. 63 mil pesos por una nota patrocinada, 105 mil pesos por un contenido original y no especifica a qué se refiere, 190 mil pesos por una infografía y 457 mil pesos por un video. El éxito de esos contenidos podría estar garantizado al ser verificadores y socios de Facebook, al ser jueces de los algoritmos de la red social. Pero el posicionamiento de marca del sitio fundado por Daniel Moreno podría cuestionársele, dado que al ser propiedad de Gerardo Márquez Camacho, su crítica continua hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su silencio hacia las acciones de un personaje que gobernó el estado de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong. Sí, el mismo Osorio Chong, secretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto, ese que quería ser también presidente de México, pero le ganó José Antonio Mid la tirada. Bueno, pues en 2017, cuando Animal Político no tenía vínculo alguno con Márquez y tenía sus oficinas en la colonia Hipódromo Condesa, ahora despachan desde las lomas de Chapultepec. Qué chulada, ellos que pueden. Varios de los posicionamientos del sitio fueron evaluados en el apartado El Sabueso, descrito por el medio como una sección en la que revisan el discurso de los políticos, atacan la desinformación y explican los temas que le generen dudas a la audiencia. Y publicaron notas variadas. Por ejemplo, Osorio Chong se lanza contra Andrés Manuel López Obrador por calificar como masacre de jóvenes el operativo en Tepic. Los migrantes ya no sufren todo tipo de delitos en México, como dice Osorio Chong. ¿En qué se parecen los huracanes a las mujeres? Esto dice Osorio Chong a propósito de una declaración del exsecretario de Gobernación de Peña. Osorio Chong niega espionaje contra periodistas en medio de protestas por ataques a la prensa. Osorio Chong prometió proteger a los derechos de los trabajadores del hogar. Entonces se notaba crítica e incluso equilibrio. Para 2018 las cosas empezaron igual, pero después hubo un viraje. Plan anticrimen coordinado por Osorio Chong deja 96 mil homicidios, 6% más que en el sexenio pasado. Osorio Chong deja la Segobo. Agradeció a su equipo y dijo que falta poco para definir su futuro. Osorio Chong, Beltrones y Paredes, los nuevos coordinadores regionales de MIT. Osorio Chong será el coordinador de los senadores priistas. Monreal y Osorio Chong chocan por el tema de seguridad y la Segobo. Para este 2019 la publicación de contenidos relacionados con Osorio Chong ha sido minúscula, a pesar de la herencia de inseguridad que dejó el gobierno de Enrique Peña Nieto y de la que fue corresponsable como titular de Gobernación. Además, está primordialmente relacionada con las actividades del senador del PRI en la Cámara Alta, ¿no? Si acaso se puede considerar una crítica disfrazada por parte de Daniel Moreno, pues ahí está una publicación del 29 de mayo en Twitter en la que se mofa, a su vez, de una información publicada por Reforma en la que se menciona a Osorio Chong. Esto sucedió apenas días después de que el mismo diario hiciera pública una lista de periodistas beneficiados durante el sexenio de Peña Nieto con cantidades millonarias de recursos por concepto de publicidad oficial. Nosotros en Sin Censura, un servidor Vicente Serrano, nuestro corresponsal Rafa Herrera, mi buen amigo Toño Ruiz, hemos estado insistiendo en este tema de la publicidad oficial. A nosotros nos importa y por eso estamos hablando de este tema. Y déjeme contarle que Moreno, Daniel Moreno, criticaba pues esta lista. La cosa, la situación, es que Moreno aparecía, si bien es cierto, con un monto mucho menor al de López Dóriga, quien, le hemos dicho aquí, por lejos se llevó el primer lugar. Fue el más apapachado por la publicidad oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo llamativo es que Moreno aparece en la lista en una empresa denominada Commercial Media Viscom S.A.D.C.B., junto a Salvador García Soto, Francisco Garfias, Ana María Salazar y César Romero, como beneficiarios de 36 millones de pesos entre 2013 y 2018, también durante el sexenio, pues, de Enrique Peña Nieto. Luego de tal revelación, Moreno descalificó lo ventilado por reforma y lanzó en Twitter una campaña denominada Yo Soy Animal, defendiendo el hecho de que el medio recibiera durante el sexenio peñista como los 7 millones 700 mil pesos, pero sobre Commercial Media Viscom no se posicionó. Poco o nada dijo. La duda en torno a Animal Político y su posible conflicto de interés con Facebook es muy sencilla. A ver, vamos a hablar claro y sin censura. ¿Quién verifica al verificador? Creo que es básico, importante. Y sobre los personajes y negocios detrás de Animal Político y Grupo Editorial Criterio, les voy a dejar esta de tarea y creo que incluso debe de ser un tema que se aborde en la mañanera con el presidente.